Bueno, pues lo dicho, buenos días a todos y todas Ya estamos en Sástago, 15 gradicos 7 y 20 de la mañana Y yo sé de los primeros que he llegado aquí, en fin Bueno, el tiempo... En teoría hasta las 2 de la tarde no dan lluvia Pero ya sabemos cómo va esto Me parece que llevo yo la nube detrás Bueno, deciros que... Meandros de Sástago La tercera BTT Colabora con Aspanoa y de cada inscripción 10 euros Van a ser donados a la Asociación Aspanoa de Niños contra el Cáncer Una iniciativa buena, buena Pues aquí estamos, Confort Auto, Nutrinobes Pues eso, todo preparado Habrá que ir a poner el dorsal y poco más Y a disfrutar mucho, ¿vale? Bueno... Bueno, pues estamos con Patricia La jefa del... Bueno, escucha, la jefa, ya está Bueno, tercera BTT del ciclista Saston ¿Qué esperáis de esta tercera edición? Pues esperamos que mejoren las dos anteriores Que no llueva y sobre todo que todos lo paséis muy bien Y que gusten mucho las rutas que hemos elegido para vosotros Ok, eso sobre todo, sobre todo que no llueva Dan a partir de las dos la previsión, entonces... Hemos tenido que cambiar un poco la salida para que no llueva por si llueve Pero esperamos que lo paséis muy bien, sobre todo que os guste y que podáis repetir otro año Y una preguntita más, ¿el tema de Aspanoa? Pues ya desde el primer año quisimos que fuera una BTT solidaria Y todos los años colaboramos con una asociación Y este año colaboramos con Aspanoa y esperemos que le podamos dar una cantidad considerable para ayudar a los niños Perfecto, y una iniciativa genial Y bueno, lo he dicho, la tercera va a empezar Y ya, pues una vez que se acabe, pues a preparar ya la cuarta y que sea mejor Y ya está, ¿vale? Os hablo muy bien Gracias, adiós Una toma épica Cuidado lo largo que este tío, ¿eh? Bueno, chavales Bruno Garces ¿Qué tal esa fase de entrenador? Bien, muy bien Muy bien, hay que estar muy contento con la hora ¿Y hoy qué? ¿Vas a reventar o no? No sé, si me dejas, yo voy a intentar No depende solo de mí Bueno, ¿cómo va a salir el tiempo? Ah, parece que hace buen tiempo Yo creo que lo salvaremos, ¿eh? Sí, salvaremos Y ya al día lo salvaremos Hace media de lluvia, que eso cuando lo prestemos se notará Pero vamos, mejor esto que lluvia Bueno, ¿qué te viene después de esta? Pues ahora mismo tengo más calendario que el próximo domingo ir a la Puebla Acá en Bataragón de Maratón Y ya está ahí, mirad Luego, según ya, decidiré ¿Este año QH y demás? Sí QH y no sé, es que voy semana a semana La QH sí que está descrito Pero voy semana a semana Yo nada, yo el 15 de junio tengo la de... El desafío estepario En Belchite Que me piden anuncios y digo Tengo una pinta, mancha Sí, sí, sí Así que eso Bueno, pues nada Aquí estamos con Bruno Garcés Entrenador Bueno, mi niña, ¿quién nos hemos encontrado aquí? Don Javier Mainar, el jefe de los riders ¿Qué es cierto? ¿Qué tal, tío? Muy bien Aquí estamos, a ver si le damos caña Voy a ir un poco haciendo trampas ¿Y la jefa qué? ¿Vas a ganar hoy o qué? Ya vale, de trofeo Ya vale, ya vale Hoy cambió la corta Hoy cambió Se ha cambiado la corta Que la ruta es cañera Sí, sí, bueno Cañera, cañera ¿Tú qué vas a hacer? Yo la corta, la corta Me cago en la leche Sí, sí Ya que eso Si luego descansarás Igual que no has dormido Sí, igual a la una Tengo que ir a por el frío O sea, yo no paro hoy, macho No hacemos más Que metemos cosas más Hostia, qué barbaridad Muy bien, muy bien A disfrutar, campeón Dale caña Hasta luego Adiós Bueno, pues aquí estamos con David De... El club ciclista Los Lobos ¿Qué pasa, David? ¿Qué tal, qué tal estamos? ¿Qué tal, fenómeno? Nos coincidíamos desde la HU, macho Desde la Huesca, hace dos años Hace poco vi el vídeo Como... Ayer se fue la HU Huesca de 108 Y lo estuve viendo y me acordé de ti Sí, sí Estuvo guay, me gustó mucho Me gustó mucho, tío La Huesca Bueno, pues nada Oye Vamos a ver el modismo Ahí iré morándole un poco Y a disfrutar Venga, venga Venga, venga Venga, venga A disfrutar La habitación Importante No todo Dído Un parque A esta De Quindi Doub Paixemos, disfrutad Los Arena Dos Venga, vamos Venga, venga Bueno, pues empezamos. Y con los colores de Gregaé, ciclos al Mozara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, anda divertido su poco! ¡Venga, deduction! ¡Data,etaan! Cuburunan Air Force Cuburunan. Te voy grabando de nieves. Hoy va que pocho, ¿no? Hoy va que pocho, ¿no? Hoy va que pocho. Wow, escalón guapo. 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 Oh, escalón guapo. Oh, escalón guapo. ¡Híjame. 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 menudo fin de fiesta que bueno va a grabar la entera esta bajada no se merece menos ostia que guapo guau, vistas guapas esto es lo que nos llevaremos a la caja de pino estas vistas en la retina esto no se ve en otro lado en ningún otro lado las voy encima de una bici toma bajadas toma pedrolos toma, toma, toma ole de aquí este trago ni música ni ostias venga ahí que guapo, que divertido super mega divertido este aquí el año que viene el año que viene será la cuarta BCC me andros de sástago vente no te lo pierdas que fliparas dos vente mirip jogue vierip queso queso ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.